hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más pues hoy nos vamos a ir de viaje a un crucero nos vamos a ir para el otro lado un crucero ahí viene toda la mancha o sea que aquí andamos aquí andamos por donde mi hermana es el gran río que pasa donde vive mi hermana digamos a la otra pero no aquí nos vamos a hablar y pues Tatiana no va a servir bien y pues mi mamá y pues queríamos probar miren cómo cruzan miren cómo cruzan las de las de motor miren cómo cruzan pues ahorita ahorita va a ser el barco titánico con la cancha y dividan el peso mucha de vida en el peso no se vayan todos para la punta para dónde váganse más para allá güey porque yo voy a ir grabando aquí güey ahora todos vamos para allá bueno esto es como les digo para enseñarles un poquito de lo que aquí como aquí en estos lugares no hay puente como que nunca has cruzado sí pero me da miedo porque no lo veo y pues nosotros aquí en donde aquí en donde trabajaba el el boss también va alex aquí trabajaba el boss al regreso te la vas a traer ese era el trabajo de él más que todo ese año cuando conoció a la Sandra aquí trabajaba él también de canoierba sí porque sí porque él le había dicho que él le había dicho que que trabajaban un crucero el gara me olvidó él él se llevó al repuesto por si se le olvida él lo agarra sí por eso enamoró a mi hermana porque dijo que él trabajaba en un crucero yo era dueño sí mamá ahorita lo voy a acercar miren amigos nosotros aquí vamos tranquilos ahora cuando toca que pasar motos dios mío se volvió una con tres motos dice a la gran con cinco motos dice que se volvió una carona se mira algo oscuro pero hasta por allá por allá van muy bien amigos ¿quién llevaba la canoa? ahí ¿cuándo fue todo? allá van ve ahí van esos y pues nosotros andamos aquí pues mostrándoles pues y es que ahorita mamá está digamos sí está hondo pero no como otras veces también cuando sí de veras va aunque así aquí ya se siente aquí sí estamos hondo ajá es que la van no cargan miedo no al viejos y así es como los patojos porque pueden nadar en cambio así como yo pues no puedo pero como mi mamá dijo que fue a la piscina y ya no se quería salir porque sí de verdad podía nadar ahí está manza el agua en cambio aquí corre para abajo así es pues aquí es donde así es como trabajan aquí también ahorita para tiempo de invierno porque ustedes en nuestros videos en nuestros videos también hay otro video donde pasamos en puentes cuando digamos que no que no está lloviendo para tiempo de verano ajá para tiempo de marcha en un puente de tablas ajá y ahí es donde cruzan las motos también está fuerte me da miedo pasar el puente ay no para mí es mejor cruzar cuando hay puente miren amigos así es como cruzan todos los trabajadores en motos y hay de motor también cuando veníamos estaba grande el río y que si los patojos estaban como este tamaño ven todos así como bien así en puro pollo y que si nos subimos a la canoga pero que si ya no pudo el muchacho cruzar para allá sino que nos trajo ven la canoga y para abajo y los patojos llorando entonces dijo el canoguero que contemplaran a los patojos que ya no siguieran llorando porque si no lo iban a atormentar más a él y que si este hasta por aquí los vino a dejar y volvió regresar otra vez el pobre muchacho otra vez en la canoga en toda la orilla porque allá van aquellos miren amigos voy a acercarlo más y así es como a esta hora es que pasan más porque vienen todos de trabajar así es como pasan en la mañanita y ahorita en la tarde digamos los que son del otro lado y van a trabajar al otro lado allá va a querer corrida lo que no alcanza nada más allá hay una cruz mira a ver hasta allá arriba tienes que llegar vos debiste venir para tener el carro allá por donde está el volcán les voy a dar una vista para acá amigos para allá es donde vamos por allá hasta por allá es donde están montando más bueno entonces ya les quitamos la duda porque ustedes esa era la duda que tenían de venir aquí ahorita vamos tranquilos hasta platicando y todo porque no vienen motos vinieran motos y para allá está más bonito para allá está muy hondo para dónde tal vez no gracias tal vez ven otra vez no gracias vamos dando vueltas y vamos dando vueltas ustedes no se animaron ellos con ganas miren esas piernas también van a cruzar la canada no esos no ya soy bueno yo porque es la corriente de la llevo ahorita sí porque como ya va en bajada no lo que pasa es que a tanto tiempo se me olvidó no se me olvidó pero en la práctica en la práctica y caen para los brazos también porque ya la costumbre pues ya se le ha terminado ahí va un alagarto un alagarto ya no es un lagarto es un alagarto y aquí se cae uno se cae uno de ahí tal vez va para abajo y se lleva la canada y ya le llevamos y tanto que cuesta subir no hasta allá abajo aquí no aquí no es aquí no es yo creo que personas que sufren del corazón les daría más miedo ahí están bajando las motos miren aquí es como sí y la subida también aquí tenemos que cruzar si aquí tenemos que cruzar cuando vamos donde la mamá de mi mamá donde mi abuela pónganse los cinturones porque ya vamos aterrizar ayer en avioneta ahora en lancha ayer en avión hoy en barco ni lo enfoco se fue el comidero de los trabajadores gracias amigos pues por eso fue que decidimos venir aquí a darles a darle un paseo a mi mamá y a la cancha y a todos Ya vamos llegando casi hasta la Sandra Se hubiera venido la Sandra Pero se ha montado otras veces y hoy no Es que allá si está más hondo Ay de verdad si aquí viene también llena Ya mero todo para abajo y algo por un ladito Viene bien asistada Se le logra meter agua también Cuidado ahí que elvin Ahí venís aquí a jalarme Bueno entonces tierra al fin tierra Aquí llegamos a la orilla entonces Dale ahí las alas Llegamos a la orillita parqueado Bueno llegamos No tengan miedo Bueno te vas a ir a montar dice Por eso ahorita para el invierno no paso para el otro lado porque me da miedo Solita sí pero con los niños da miedo pasar Da miedo pues ay no a mí sí me da miedo Da miedo pasar para allá Urbín quítate ahí Porque uno no puede Mira esa como viene Esa viene bien soca Pero no le da miedo vos Mira hay miedo así cuando Sí porque mira vienen más motos todavía Ya mero les entraba nada Simón de veras Mira cómo sale Se mira fácil Si de veras que las motos bien fácil salen ahí Por eso es que hay bastantes Si queramos ir allá Yo no sé Ustedes quieren ir Bueno pues muchas decidieron seguir aquí en la otra Pues quieren ir a otro paseo Esta es diferente En esta sí voy Ahí sí te animaste Dividan el peso Dividan el peso Háganse más para allá Hasta dulcitos venden aquí mucho De qué Pero usted no va a montar motos después Bueno pues muchas Ahí vamos de nuevo Si no he echado Voy a caer aquí Bueno ahí vamos de nuevo Otra vez ya que nos dijeron Ya que nos dijeron Otra vez Ahí vamos Aquella era de Ajá de vara En cabeza es de motor Cuidado ahí Lo que no tienen ya Santi mira el agua Va asustado ahorita A ver si había cruzado Si no No Venga Venga Primera vez Bueno pues ahí vamos de nuevo otra vez Ya se está quedando sin carga el estabilizador Aquí está más estable que la otra Porque esta es más ancha Mira el Sergio no ha dicho ni una palabra Andas asustado Frío Frío Es que ahorita ya es tarde por eso Frío dice del cielo Dice que carga frío Y dice No Solo falta que le dé calentura De que no asustaba Así es pues Ahí anda un Voy a pausar el video Para cuando lleguemos allá Ahí vamos para allá Y estas Estas están construidas De madera Y las hacen los mismos trabajadores Que Digamos que trabajan aquí Sí Eso voy viendo Y pues Como les iba diciendo Los mismos trabajadores Que hacen esto pues Ellos mismos construyen estas lanchas Ahí vamos otra vez Yo en esta no siento mucho miedo Siento más miedo la otra que en esta Si le falla el motor Si le falla el motor Nos fuimos para abajo Aquí hay vara De veras que aquí Andan precavidos Si porque las orillas Es donde está más hondo Ay se apagó el estabilizador Ahí está pues Lo voy a pausar No ya no Bueno ahora me tocó Que grabar con la mano Porque se me apagó El estabilizador Aquí es donde andamos Bueno disfrutando Del paseo Y de la naturaleza Solo que aquí no se mira mucho No enfoca mucho Porque como ya está oscuro Se mira oscuro Aquí ve donde van Por allá están los volcanes No quería si te tuviste que venir Sin hablar Ojalá que me capte el sonido Bien de lo que hablan Se oye Bueno ya estamos dando vuelta Ahorita nos vamos ya más rápido Ahí si lo pagan Porque nos vamos ya Simplemente Con la corriente del agua Porque como para abajo Va la corriente Si es más fácil Creo yo Pero se sienten las olas Las vacas se está viendo ya Las vacas se está viendo ya Bueno entonces ya vamos de regreso Yo aquí voy a dejar este video Pues si no seguimos grabando Pero mami Porque si no seguimos grabando Es porque dejo Ay no mentira No ya no Ya no da vuelta Porque ya vamos llegando Ya la abrida Así es Entonces amigos Hoy si mamita Aquí vas a decir No esperamos que les guste el video Y que siempre Nos sigan viendo La verdad Que nos apoyen Así es Entonces Nos miramos en otro próximo Una aventura más aquí En lancha En el barco Tiffany Al menos ya montamos un crucero Si porque como este Solo cruza para allá Y cruza para acá Crucero Jamás digo crucero Bueno nos vemos Adiós Adiós